hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar la beta de este juego que se llama car rider drift es la beta cerrada que abrieron ahorita en diciembre para este jueguito que al parecer es de una desarrolladora coreana está siendo desarrollado como el 2019 en un real engine 4 y es un juegazo la verdad se ve increíble los los ok 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 listo dice que para iniciar aunque práctica de conducción interesante como conducir rt para acelerar l para controlar la dirección ok listo este juego se ve increíble y saben que lo interesante que va a ser un juego free to play un juego free to play al estilo tipo mario kart no como pueden ver o sea está está genial este juego hice y parece que va a ser muy livianito o sea no va a requerir muchos mucha máquina no fue difícil verdad pero que no todas las pistas son así de simples pero no te preocupes por esta razón e inventar el sistema de asistencia a la conducción activar el ayuda para conducir por ahora puedes desactivar en ajustes cuando sientas que ya no la necesitas o que ahora que mantener esa línea no ok gracias a estas guías de la pista jamás tendrás que preocuparte por perderte o doblar en el lugar equivocado entiendo sigamos el punto brillante interesante pues amigos esto se ve muy bonito me hace pensar mucho en mario incluso la musiquita que hasta el momento hemos escuchado por ahí de fondo tiene mucha similitud con la música de los del mario kart no ahora hablemos sobre objetos además imagínense un juego free to play multiplayer que esté que se pueda jugar online por pc de carros así como este genial en las carreras en objeto verás cajas en toda la pista conduce a través de una caja para obtener un objeto aleatorio igual o sea con mario kart y si intentas tomar un objeto vamos a ver vamos a con una cajita vamos a tomar esta dice obtuviste un objeto de impulso no 2 n 2 o que es nitro no seguramente viste que tiene dos ranuras de objetos y presionado y para usar el objeto de la primera ranura ve un impulso te abre de estallido velocidad cuando lo usas para un impulso es mantener presionado rt y está la ser acelerando ok presionado para usar el impulso wow se ven muy bien los gráficos realmente se ven muy 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 chévere ser muy cookies además el modo de objeto también hay un modo de velocidad mira tus ranuras de objetos en la parte inferior de la pantalla en el móvil o sea tendrás un medidor de impulso bajo tus ranuras de objeto puedes derrapar para llenar el medidor de impulso cuando el medidor de impulso se llene obtendrás un objeto de impulso gratis espera olvide enseñarte cómo derrapar los derrapes son una gran manera de lidiar con los giros y las curvas cerradas de la pista presionada mientras giras a la izquierda o derecha para derrapar sea presionada mientras giras a la izquierda derecha para derrapar ok al derrapar mantendrás tu impulso cuando termines de girar a ver vamos a ver vamos a intentar uis claro es que hay una curva cerrada lo que está bien en este momento es una zona de rape los indicadores de zona de rape es una función del sistema de asistencia de conducción me gusta esto del sistema de asistencia de conducción me parece muy chévere las zonas de rape indican los lugares de la pista en los que puedes ahorrar tiempo realizando un derrape wow esto va a estar genial porque intentamos derrapar a ver cómo es cómo tomes giras hacia la derecha cuando llegues a la curva y mantén presionado a para derrapar y se me fue mucho tu cara está derrapando demasiado toca l hacia la izquierda para tomar la dirección a por fin lo haces muy bien visto el medidor de impulso llevarse con este derrape cuando el medidor de impulso se llena tendrás un impulso gratis ahora derrapa en el próximo giro para llenar el medidor de impulso y luego usa un impulso bueno vamos a inventarlo de nuevo como la cosa hoy se llenó manté presionado mientras giras para de a la derecha para derrapar ya ya no pero no puede rapar tanto ahora acelera ya y ahora obtuviste el impulso muy bien ahora tiempo lo y se siente genial porque lo estoy jugando en control y la y la vibración cuando saca las habilidades es muy chévere aplicarlo porque ya se aprendió y dar una vuelta da una vuelta más ok ahí tenemos un impulso a pero la barrita de impulso se va llenando incluso si yo no estoy derrapando ay miércoles es muy sensible el derrape si es bastante sensible el derrape uy pero está genial está 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 una genialidad este juego de verdad que maravilla de gráficos pero tan livianito sea no me ha dado ningún la cruz y aparte está en español esta beta oh wow felicitaciones terminaste el tutorial para hacer un piloto nuevo lo haces bastante bien llegar a hacer una estrella ya casi aprendiste todo lo necesario vamos al vestíbulo también tengo entendido que el juego tiene eso como opciones de personalización y usa muchas pero muchas pero muchas cosas vamos a ver y me está vibrando esta vaina que está pasando que está pasando que está pasando a ver este es el vestíbulo aquí puedes encontrar carreras y unirte a ellas ya que esta es tu primera carrera real colocaré un que toma nota de todo lo aprendí aquí pero el modo objeto te estaré apoyando que juega en el modo objeto todo listo para una carrera en objeto a medida que juegues desbloquearás otros modos y carreras puedes probar otros modos tras completar tres carreras a ver a ya me están emparejando ok chévere ay miren puedo sacar emojis que súper ay está genial ya emparejamiento listo dice y acá hay logros el juego también tiene logros que por qué jugar que le di cancelar pero si ahorita me salió que ya está emparejando listo y ahora que como con como le digo que sí hay que aceptar a ya 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 túnel indómito modo de objeto individual usa y harta gente jugando mira está en es box yo miren que yo no pude crear mi nombre perfil que yo quería yo quería colocarle y me tocó y me tocó que todo paz positron 64 que es eso dice carrera hay carreras de dudos y escuadrón con dos equipos y cuatro pilotos yo creo que si este juego de verdad se vuelve un free to play lo voy a estar jugando seguido us lo saqué saqué el este bueno acá en modo de hartos jugadores y veo que la cosa la cosa la cosa cambia la cosa se pone más cómplica veo que si se pone un poquito el la guiadito pero bueno sumo que hay este me robó mí oiga pero me disparó algo que malditos yo también voy a lanzar algo que es que es eso que acabo de lanzar us ahora voy de quintas no 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 quítate maldito us que bien de nuevo de quintas segundo la cuando el lap son tres ahi vamos adiós bueno ahí voy de cuartas hoy de cuartas está difícil alcanzar el primero la verdad ah y no puede ser que me haya estrellado contra eso no me volvieron a pasar todos que carajo ahi que salgo no uy está genial este juego y me gusta como no sé la está está muy muy bien o sea para hacer una beta tienen ya muy avanzado todo adiós tres adiós tres adiós uno adiós y otra vez bueno gracias por el impulso perretes no 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 hay quería poderes pues pero está muy bueno está muy bueno no me está yendo tan mal para hacer mi primera carrerita ay no cogí habilidades porque soy tan bruto en serio lo que dije adiós bebechitos adiós voy a ganar no voy a ganar necesito ganar me lanzaron algo adiós adiós no me gano el primer puesto este maldito no 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 que segundas por poquito pero bueno para hacer mi primera carrera me encantó realmente se siente como el mario como el entorno es muy iluminado ese sí suele ser un poquito cansón para la vista encontrar los lugares a donde uno debe ir pero le ayuda mucho la talguía esa que colocan ahí en la pista me gustó me gustó pues que bien clasificación muy bien y eso que este es una pista fácil no supuestamente bueno dice evento de inicio de sesión obtuve como un emoji que se llama afectuoso sí ah y dan premios diarios ok super obtuve ese premio es un carrito car de velocidad fino un car avanzado con tecnología tan vanguardista que juraría es que viene del futuro lo quiero obtener como hago obtener ah ya listo me encanta esto ay miren tan chévere este ay esto está va a estar genial este juego cuando salga que cosa tan genial miren todos los premios que uno puede ir obteniendo que es esto kilómetros de sonrisas ah expresiones pero es así todavía no sé cómo sacarlas emoticonos sentados se sacan cuando uno está jugando ya me lo dieron resumen evento completado evento inicio de sesión ya premio diario ok ya lo hice ahora voy atrás y de nuevo tengo que jugar otro no tengo que cuantas jugar cuantos debo jugar yo cuantas pistas para que me faciliten otros modos de pase de carrera que significa eso ah miren como un pase como similar a fornaido estos juegos en donde te dan un pase de batalla uno gratis y uno premio no y a medida que vas haciendo misiones vas obtenido ay no están muy bonitos estos personajes realmente están muy bonitos miren esto tan bonito y estos carros a mejoras de carros miren tan bonito este juego está muy bonito incluso miren esto este personaje está muy chévere garaje garajes para ver que hay que elegir car de pruebas lo puedo cambiar por el nuevo personaje por el nuevo car que tengo cambiar de cartas a ver todos tienen las mismas características no veo el nuevo no veo el nuevo vamos a hacer otras 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 voy a jugar otras tres carreras a ver que otros modos me desbloqueando listo ah si me ofrecieron una nueva pista diferente por el momento veo que el juego está disponible en sbox y está disponible también en en pc pero tengo entendido que también para playstation iba a salir no pues mi impresión uy pero qué chévere esto de escuadrones y eso me encanta o sea este juego va a ser una cosa muy muy bonita cuando salga totalmente al público la verdad yo sé que lo voy a tener lo voy a estar jugando la verdad además esta pista esta parque fresco la veo más fácil que la anterior miren es súper fácil es rectísima está genial falta alguien que cargue creo que es mister mac nuggets no ha cargado todos aquí somos level 1 todos los que estamos jugando vea pues a no ter 20 es un level 4 bueno vamos a ver parece que el que falta está iluminando es que bien saqué el turbo como debía ser es que bien uy ay ay no estas cosas así que me complican la vida ah que súper ya entendí como funciona este poder es un imán lo atrae al más cercano de todos ay no me atrae al que esté de primeras ay no qué vaina con esto pero está genial está genial los poderes tengo que entenderlos un poco porque realmente no sé qué para qué sirve la señal esa ah esa es la de la extraterrestre la del poder del extraterrestre uy me dejaron súper de últimas ay caí en el agua adiós perro jaja segundo lap voy de terceras pero no no yo vi que adiós amiguito ay pobrecito te deje solito no 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 adiós uy dejaron algo ahí tirado que bien que bien que bien no me quitaron todos los posibles poderes no en esta si me va está yendo súper mal bueno ahí le hice un aduscan a alguien es muy sensible el derrape les digo es muy muy sensible realmente muy sensible bien eso era lo que yo quería pero hoy desestas qué malo soy qué malo soy qué malo soy qué me está pasando en esta ay no me fui en contravía malditos no voy de séptima soy el peor el último de todos no esto es lo peor que me puede pasar eso que me atraiga el siguiente adiós uy qué bien me adelanté bastantes puestos ay adiós uy no le cayó a nadie voy de terceras adiós perritos uy qué bien ya voy de segundas adiós perrito ay yo mismo me atrapé qué estúpido soy dios mío caray ajá y el último la qué aún así que segunda debe ser porque los hice explotar a todos en la en la pura entrada en la pura entrada de la pista estuvo genial estuvo genial estuvo genial me encantó esta pista oiga pero si es difícil porque es chévere competir no con la máquina sino con otros jugadores me encanta me encanta esto el carro el carro también va subiendo de nivel es mi presión vea pues bueno vamos a jugar la tercera a ver qué pasa y qué otros modos de juego nos van a habilitar y 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 los perritos no no hay por qué tenía que ser a mí exactamente hoy me atravieso como hacer que paso al lado de una calabaza y no la trapo dios mío uy tormentas no sabía que a o sea como que cada mapa tiene diferentes tipos de de poderes para desactivar y hueva porque no hice el derrape pendejo pues comencé el segundo lap super mal super mal eso casi que me agarro en esa hay ahí no en otra no es que dios estaba el viejo no está está cansona o sea la pista está fácil en el sentido de la ruta pero está cansoncita les digo lo que me gusta es que como que uno no se mantiene en el mismo puesto siempre como que en verdad si hay dificultades adiós uy me lo golpeé se defendió adiós perro uy madre final lap y de nuevo comienzo tabas en el final lap adiós adiós por allá toti un poco adiós ay este me quito no 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 cuidado uy que bien que bien que bien que bien adiós perrito vamos de ese gusto uy este man como cogió impulso uy adiós ay me electrocutaron no 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 coja velocidad rápido 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 adiós a varios de esos adiós nueve ocho no come uy en esta me fue re mal re mal re mal es que es esta ah mira acá hay un jugador de play en esta Mystic Valor muy bien en esta si baila ni siquiera en el ter entre los tres primeros puestos ah así es la vida oiga pero que fluidez con este juego que maravilloso y veo que el el carro también puede subir de nivel eso me gusta no sabía bueno ya me desbloquearían entonces los nuevos modos de juego o que hay que a ver pase de carrera que es pase de carrera ah bueno el que ya miramos no ah espera en nivel 2 se supone que yo ya tuve esto o como es la cosa ah no pero este es el nivel del pase y el nivel del pase se obtiene obteniendo copas uy tremendo difícil casi ya he correo esto que es ah lo que me dieron ah los objetos yo si decía que porque no me salían ok ok donde veo los modos de juego no entiendo eventos premio diario que le doy que no ya lo tuve este también ya lo tuve ah no ya me dieron otro uy super pero ay siempre hay que sacarlos de la casilla de correo no pero no veo como veo los otros modos de juego este soy yo aquí puedo ver como mi cuenta mmm super para agregar amigos y todo hasta puedo crear mi propio equipo de carreras está genial eh menú menú ajustes opciones predefinidas guía de botones reportar ah miren esto tan interesante oye está muy bonito la interfaz de este juego que cosa tan maravillosa a ver si lo vi jugar ahora si me salen las opciones modo objeto dice cohetes escudos omnis y mucho más nunca se sabe que te tocará en esta carrera basada en objetos esta es como lo más básico similar a mario kart te salen objetos y los usas este es el modo velocidad dice que es una carrera de alta velocidad para llegar a la meta utiliza solo tus habilidades de velocero para ganar o sea full velocidad nada más dice que se requiere licencia intermedia o sea que pailas licencia desde el nivel de principiante intermedio o profesional consigue licencias para demostrar tus habilidades y obtener premios ok las licencias son como como que como competiciones como no más que competiciones son como retos si retos veo que son como retos entonces por ejemplo esquiva tantas cosas y haz tal cosa y obtengo licencias y las licencias me describen como mi nivel de habilidad y aparte me dan objetos si mi nivel de habilidad es intermedio entonces puedo por ejemplo jugar este top tipo de de carrera que es la de velocidad a ver que otros modos hay crear carrera personalizada o sea para mí y mis amigos unirse a carrera personalizada interesante contra reloj contra uno mismo oiga está genial a ver pero entonces vamos por ejemplo a ver quiero ver el modo licencia ya que es el único que se puede en este momento hacer puedo obtener la licencia principiante dice que tengo que obtener 15 estrellas ah interesante asumo que son varios retos vamos a ver algunos no creo que los vayamos a abordar todos pero vamos a ver algunos ah si miren por ejemplo ataque de salpicaduras objetivo golpea tantos muñecos como puedas antes de que se acabe el tiempo y dice que si consigo 15 estrellas obtengo la de oro vamos a ver como es golpear tantos muñecos como puedas antes de que se acabe el tiempo dice hay muñecos en la pista golpea tantos muñecos como puedas con tus bombas de agua golpea a muñecos rojos para obtener puntos adicionales si golpeas a un muñeco verde perderás puntos ok ok tengamos en cuenta eso muñecos rojos mejores muñecos amarillos pues dan puntos básicos ok ok a ver como es que es lo que tengo que hacer golpearlos con bombas de agua ah tengo que lanzarlas desde acá interesante ah ok ok ya siempre van a caer ahí en la mitad uy fue pucha los verdes uy se ahí atrapé varios hay un verde ahí ah cogí un verde ok ok no quiero verdes ahí verdes ahí oh ahí agarré un rojo sí ¿cuántos puntos? uy ay ay no alcancé a recoger ay no y cogí un verde qué pendejo uy sartor dos rojos necesito más estrellas ahí un solo ese otro ¿cuántos alcancé? oiga están muy chéveres estos minijuegos eh ¿cuánto tuve? 19 bailas entonces no alcancé ni la medalla de bronce creo no mentiras alcancé la de plata no mentiras la de bronce ah fue pucha vamos a por esos 35 puntos quiero ir por esos 35 puntos a ver yo sé que puedo yo sé que puedo ¿cómo va a ser que no voy a poder? a ver los rojos uy mire por ejemplo ahí salieron varios ¿será que no tienes habilidad para atrapar tantos de una? a ver ay que fin dos a ver un rojo que asome un rojo ahí vamos a atrapar esos ay uno nomás uno uno no pero solo amarillos ay no que no cojo un verde uy más a buenas uy cuatro genial uno nomás no alcancé esos rojos ahí está ahí voy a atrapar ese rojo exactamente ahí está otro más bien vamos vamos que no faltan 20 puntos no voy a coger fucking verde ay no casi 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 vamos a probar otro de los juegos por ejemplo este dice cruza la meta antes de que se acabe el tiempo para conseguir puntos adicionales vamos a escoger esta a ver que tal dice corres una carrera con tres muñecos o sea unos bots debes golpearlos en el orden indicado uy usa misiles para deshacerte de los muñecos en el orden correcto uy tremendo a ver vamos a ver cómo es ok 1, 2 y 3 rojo, amarillo y azul es como lo entiendo entonces rojo uy hijo de pucha a ver rojo, rojo, rojo ah no primero verde dice ahí que verde no, no, no verde sí verde, verde ahora sigue azul ese muy bien fácil está fácil está fácil está fácil y a ver rojo listo oiga esta es tu ok otra vez bueno rojo primero bien ah es que tengo que hacerlo antes de que termine la carrera a ver azul azul bien y obviamente este que lo tengo derechito bien y ahora de nuevo rojo ahí antes de que se curvee muy bien vamos por el verde rectico bien uy este se nos alcanzó a ir y es que son varios varias, varias veces no golpea el rojo que de mala soy pues amigos la verdad está muy genial el juego son muchas opciones así que por el momento no vamos a verlas todas todas pero realmente cuando salga los voy a invitar a jugar o invítenme ustedes porque está está genial el juego de verdad está genial y pues amigos de verdad me siento hasta feliz de haberlo probado hace rato no probaremos ni betas pero estoy muy feliz de probar esta muy bonita muy entretenida pues muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse y pues nos vemos en la próxima bye bye y